Música Recorriendo mi camino paré En tus labios un amor encontré En tus ojos una historia soñé No sé si esta obsesión me hará bien Me quisiera olvidar que perdí La oportunidad de hacerte feliz Y no quiero alejarme de ti Tú me dijiste que tu corazón no está herido Pero el mío es el tiempo que ya está partido Es lo que siento y no te miento El grito al viento es mi secreto y lamento Tanta pena que no siento ya el movimiento De tu cuerpo y el consuelo de tus sentimientos Te fuiste sin decir adiós Y me robaste el corazón Yo trago una melodía pa' tu alma La calma sana, las heridas y las balas Es una cosa que a todos nos hace falta Los fantasmas se deprimen y los egos se inflaman Llamas que nos queman y destruyen amor Dejando en su camino un amargo sabor Un pueblo lleno de esta gente que no siente La muerte de la gente es la rumbre de presente Corriendo mi camino en pared En tus labios un amor encontré En tus ojos una historia soñé No sé si esta obsesión me hará bien Me quisiera olvidar que perdí La oportunidad de hacerte feliz Y no quiero alejarme de ti Y no quiero alejarme de ti Y no quiero alejarme de ti Gracias por ver el video.